Al llegar a la estación cariñosa Donde alegres cantaban las aves Vamos pues mi querida Rosita A escuchar esos dulces cantares Aquí traigo las redes Rosita Para ver cuantos puedo agarrar Pajarillos que canten alegres Que a buen precio los han de pagar Ya lo sabes que soy pajarera Y en los campos me vivo bailando Disfrutando de la primavera De las aves sus bonitos cantos Música Cuando a México vaya Rosita A venderlos a la capital Cinco pesos será el menor precio Que ellos puedan valer por allá Música Si al pasar te pregunta una dama Música Si son pajarillos ilustres Le dirás que su tierra no es esa Que los traes desde tierra caliente Música Ya se va y se despide Rosita Música Se despide con gusto y afán Soy señores la pajarerita Música 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 Entre hierba, polvo y plomo Soy yo siempre desde niño Tenía fama de bandido Música Música Mi padre fue un traficante Que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Música Música Ense años tenía Ramiro Su padre le dijo Vas a llevar este encargo Música Con tu vida me respondes Y sabes como borbol En el condado de Dalgo Música 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 Y así lleva aquel encargo Música Música Los compradores del polvo Ya me estaban esperando Esperando En el condado de Dalgo Música Pasó la prueba de fuego Para el orgullo Para el orgullo del viejo Muchas veces cruza el río Música 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 El padre le dijo El padre le dijo un día Que droga no le daría Ni mucho menos dinero Música 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 Y darle tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Música Música Pero se guardó una bala Que allí se disparara Y en presencia de su madre Música 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 Si sientes lo que yo siento, dímelo pronto, si conmigo eres feliz. Y corresponde al cariño que te tengo, no más me dejas la cosecha levantar. Pero asegúrenme que con el tiempo tendremos a un heredero que nos venga a consolar. No te arrepientas. Si le hagas caso a la gente, no te arrepientas. Si tú me quieres a mí, aunque te diga que soy borracho y perdido. Soy hombrecito, a la cita iré por ti. Me compraban con dinero el amor que te guardo a ti, cariño santo. El amor nunca se vende. Tampoco se anda alquilando, si te lo prometí, aquí te lo estoy guardando. Mi corazón te quiero a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar. La pobreza no me importa, si al cabo pobre nací, casi me quedo. ¿Para qué quiero riqueza? Si no hago tu amor sincero, como estoy teniéndote a ti, mi cielo. Mi corazón te quiero a ti porque tú lo haces suspirar. Porque el amor que te ofrecí es un amor a todo dar. ¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contento que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Tan feliz y contento que tan feliz. Tal día una mañana fatal de mi vida, que el destino te enviara mi suerte al cambiar. Al instante sentí que tu imagen querida La jamás de mi mente sabría de borrar Mi truco fiel tan alegre de mi primavera Guardo ni una tristeza mi vida es por vos Cuántos años pasaron cual dulce quimera Cuando tú vas a marcar mi vida es por vos El destino fatal te persigue en mi guía Encomiene a mi alma donde hay el dolor Y el amarte tan solo consigo agonía Yo maldigo la vida, maldigo el amor Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida Que jamás he podido tu amor comprender Ya tengo la fe y la esperanza perdida Que jures mil veces que me has de querer Para que me creí en tu mirada de fuego Para que me creí en tus besos de amor Si en el vaso me viste el veneno más lejos El primer lugar de tus ojos cambió mi ilusión Por que me creí en tus ojos cambió mi corazón Y en el vaso me viste el veneno más lejos Y en el vaso me viste el veneno más lejos Por todas las ofensas que me asesió A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te voy a dedicar esta canción Cantando las reproches que nos duela Se puede maldecir o bendecir Con música la luna se le envela Y al sol se le hace tarde pasaría Ya no quiero llorar Ya no te espero Quiero sonreír Quiero vivir Y vamos a gozar Yo soy primero Y al sol que yo les toque al de la clara A de hoy en adelante Yo soy malo Solo cartas marcadas Y tú vas a saber ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video.